Los australianos son famosos por su espíritu viajero. En cualquier lugar del mundo que visitas, siempre hay cerca un australiano. Quizá por eso la Iglesia Católica de Australia está construyendo esta casa para los que pasen por Roma. El arzobispo de Sydney, el cardenal George Pell, espera que sea para ellos como un hogar lejos de casa. La Domus Australia será un centro para peregrinos australianos, aunque los demás visitantes también son bienvenidos. Esperamos que dejen de ser turistas para convertirse en peregrinos, que su fe se fortalezca y que aprendan más sobre el cristianismo y la historia de la Iglesia. La casa acogerá a todos los viajeros que quieran disfrutar de la hospitalidad de la cultura australiana, como el famoso desayuno de tostadas o brekkie. Según el cardenal George Pell, la Domus Australia deberá superar su prueba de fuego con los peregrinos que pasen por Roma, camino de Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo mes de agosto. Vamos a ofrecer también un centro de información, accesible también a quienes no duermen aquí. Ofrecerá noticias de Australia, dará invitaciones para ceremonias papales. Esperamos que se convierta en un centro religioso y cultural dedicado a Australia. La capilla tendrá importantes figuras de la historia católica de Australia, como su primera santa Mary MacKillop o la madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Como siempre ocurre en Roma, las obras van despacio porque han encontrado restos antiguos. Cuando se inaugure el edificio, los restos arqueológicos podrán visitarse. Hemos tenido mucho trabajo y muchas dificultades debido a las excavaciones arqueológicas. Son restos del siglo I, de la época romana. Son muy interesantes. La Domus Australia se abrirá oficialmente al público en octubre, un evento que marcará la historia de los viajeros australianos que pasen por Roma.